eh Eret eeeh que tu esto eres eeeh ee eeeh tam las ma y de noche ah noo que te cias eeeee trackmanía trackmanía? trackmanía? 77 77? trackmanía? me perdió la otra 76 peliculas uuuh puta vida vale yo derecha vale yo tambien hijo de puta puto zarado de mierda jajajajajaja jajajaja jajajajajajaja a los dos si es que que cabron que que troll tu sois si yo hablas ahora que risa osea blaster desgraciado humana vais a pagarlo ahora uy que han muerto como el feratu murio en la tumba hijo tanguilo y no me he cogido el punto que es lo mio venga vendo y dice la leyenda que el wiki esta pillando muchisimo dice la leyenda que el blaster no se va a pasar porque va estar aqui matando al leto y dice la leyenda que ha pillado como vamos como nos trabamos Hala es de regalito ya esta para la siguiente vuelta mas que nada para la siguiente vuelta que va esta Fargan primero pues nooooo siiii oé Wiki los muertos no me hablan pues tu deja de até los muertos no hablan y te han muerto 8 veces mas que nada oigo a la ostia ala ala tu ya me queda el ultimo tio como siempre tio ehh wiki siempre te gano eh me cago en el puto wika este me cago en su vida hijo me cago en la vida en verso hijo eso por matarme que le dices a mi a ti a ti te hayamos pringado tu ahi va si te lleva a pilla eso fargan no es por meter cizaña que te hayamos pringado eh pero me lo esta vacilando esto ay que truco tio jodete joderos que lo he cogido ahi va a mi se me tuerce es un niño rata ehh ojo a quien le dices tu niño rata a wiki a wiki a wiki a wiki nooo esto esta mal hecho eh como tu ostias madre mia tio me pensaba que por ahi se voy ahi wiki deforme wiki en vez de ser un transformer es un deformer si y tu sabes que jajaja wiki la gracia se ha terminado wiki la gracia se ha terminado hijo de puta hola tu a pelado lo siento que cabron y que va primero asi el wiki como siempre espérate toma a ver si pasas por aqui hijo pero puto wiki tio tranquilo tiene que pasar por aqui y no lo va hacer tranquilo falgan a me he caido ha hecho wiki me cago en tu puta madre porque no ha pasado wiki blaster ya lo se lo que he dicho wiki no oyes esta sordo que esta mas sordo que Nostradamus ARGAN no blaster blaster que voy contigo tio no te das cuenta de un huevo si yo no voy con nadie no no lo se con quien va wiki pobrecillo pobrecillo si si yo voy con wiki jajaja son 4 vueltas tio si braster se ha fumado un troco tio puta y se lo pasa tio no me lo puedo creer a mamarla a mamarla wiki no te has dado cuenta o que he ido a por ti a por tu porga esta mierda eeeh me cago en tu puta vida wiki por no chocarte me he ido a puta agua a la pago abajo blaster te estoy dando oportunidades tu sabes lo que es darte oportunidades pues es lo que estoy haciendo yo hijo silenciado el paisao tu el paisao tu vale bien 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 vale ahora cogemos este punto perfecto corre braster ay dios mio porcito por tu tatis por tu tatis y por tus madris por tus titis por tus titis vale eeeh braster nooo pero como te he matao si no se como te he matao con una puta mina con una puta mina braster me has matao hijo es fran eres una mierda de la sociedad si pero vamos a ver pringao abajo si si para abajo si si no no digo que para abajo adios adios viki adios 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 pero bueno os he puesto unos regalitos espero que que lo sepais apreciar gracias por avisar eh nada que me ha tirado el braster me ha hecho la palanca me ha hecho la palanca de la muerte braster no si voy primero por nos fredatus que es el nuevo vampiro por nos fredatus nos fargatus nos fargatus y nos wikatus el wiki esta super concentrado se ha silenciado yo creo se ha silenciado cuidado eh esta haciendo una maniobra ahí delicada tío la voy a por la wikiña la wikiña bueno pues nada chicos yo vengo de aquí yo voy a hacer el de guace lo siento me estáis cabreando no 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 te atreves no tienes cojones no te atreves no hazlo cuando este yo adelante adelante o detrás el de guace se hará como rima eh chaval que cabrón como rima las rimas tu el braster que que hijo de puta pero como eres tan cabrón chaval le he matado así en cruzada tú en cruzada desde aquí tío increíble hola braster hola este deje haber dado perdón ahora hasta luego hasta luego ahí te vas a caer Sí, sí. Vamos, vamos. Se lo hace, se lo hace, se lo hace. ¡Vamos, niño! Es majestuoso. ¡No! Que me choca, que me ha chocado con un… Con una carpa muerta. Con una carpa… Estaba muerta la carpa, eh, creo. Eh, sí, sí. Y resucitó al tercer día la carpa, eh. Odio estos ringurrangos. ¡Hijo de puta! Los ringurrangos. Los ringurrangos, ¿no? ¿Te acuerdas? Vale, vale, lo he conseguido. ¡Me cago en tu vida! ¡Yo he pasado, no sé tú, Braster! ¡No, cómo voy a pasar! ¡Mira, me adelanta el wiki, tío! ¡Eres una normal, hijo! ¡Mira ahí, Braster! ¿Qué? ¿Qué clase de mente tienes, tío? Por una muy perversa. ¡Hacho, y me caigo, tío! ¡Me cago en la madre que te parió! ¿Ves? Se te pasa por mente perversa. ¡Mente perversa! ¡MENTE SUCIA! Aquí me voy a quedar, tú no vas a pasar de Cristo aquí. Haz el de Waz de wiki, no tienes pelotas. ¡No, no! Ya lo estoy haciendo. O sea, no es que lo haga, es que lo estoy haciendo. Es que lo haré. Que yo quede equipación. Tienes huevos. Tienes huevos, se hace el de Waz hasta que yo llegue, Wiki. ¡Hasta luego, pringao! ¡Fu, y gano! ¡Vamos, niño! Se me ha culado por un trozo de pescado que había ahí, tío. Por un trozo de pescado, tío. ¡Qué puta! ¡Pero, pero, Braster, tío! ¿Qué? ¿Desde cuándo te ha vuelto tan suciedad? Pues desde que juego con vosotros, desgracia humana. Eso es verdad. Bueno, Frank, que queda NF y tampoco, ¿verdad? Que tampoco... Eh, Wiki, tú llevas tres NFs ya, ¿eh? ¡Pero ya está! ¡Para ti! ¡Ah! ¡Ay, qué malo es! Bueno, pues me queda aquí en el agua, que no den por culo. Es que, mira, me voy a... Coge un níscalo por ahí. ¡Un níscalo! Le voy a coger un percebe, tú, con la baja, que además la llevo aquí. ¡Percebe! Coge un níscalo. Percebe, dices. Percebe, tú que te has flipado, un centollo. ¡Madre mía, tú! ¡Me cago en diez! Ocho centollos había. ¡Suscríbete al canal!